Hoy, primero de diciembre de 2014, padres y profesores del concentrado rural Vietnam Heroico, conocido como local, situado en carretera Santiago Espíritu, se quejan de niño que la directora de educación, Maura Quintero, les comunicó que la escuela será trasladada para el programa de Zafo, lugar este que se encuentra en mal estado. En su lugar, quieren ubicar en dicha escuela un ticardín. Según la fuente, Dennis Valdés, la escuela donde se quiere en estos momentos trasladar que los niños se encuentren en mal estado y el agua es por pipas. Como escuchan, esto es lo que en gran medida está ocurriendo por las escuelas rurales en este municipio, Villagradeña de Placetas, algunas las cierran, otras las cambian para lugares más inóspios y esa es la situación actual que existe en cuanto a la educación rural en este municipio.